Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo. Ahora que estamos en otoño, se me ocurrió que podría hacer un pequeño tutorial sobre cómo podemos hacer hojitas de papel parecidas a las que caen de los árboles durante otoño. Las tengo en amarillo y en rojo y el tutorial te voy a usar papelito naranja porque estos son los tres colores que más se usan. Es súper fácil de hacer. Son perfectas para decorar un salón de clases, una cartelera, nuestros cuadernos, un envoltorio de regalo, una fiesta, tantas cosas. Son muy fáciles de hacer, perfectas para niños. Así que lo único que necesitan es papelitos. Voy a usar este papelito de notitas en tres colores. Estas son mis opciones favoritas. Estas son mis opciones favoritas, colores y una tijerita. También un lápiz. Y los colores preferiblemente de estos tonos, amarillo, naranja, marrón. Colores de otoño. Vamos a doblar la hojita por el medio. Lo más práctico es doblarlo así para que quede simétrica la hoja. Voy a hacer una así con formitas diferentes. Si quieren, pueden usar una hojita que recojan por ahí para guiarse, pero no es necesario. Simplemente tienen que ser súper creativos. Hacen unas cositas así. Ahora lo corto. La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. chorus. Sol. Aquí vemos el otro lado ¡Tarán! Así se ve mi ojita terminada Como ven es facilísimo Y la verdad es que el resultado es encantador Para darle un toque un poco más realista Voy a hacerle unas linecitas por aquí En el centro podemos agregar así para darle un toque más natural Y ya está terminada la hoja Como les decía al principio me parece que este es un proyecto perfecto para niños Porque es súper fácil Y seguramente quedarán encantados con el resultado Al ver que pueden hacer algo como esto Lo más lindo es cuando hacemos muchísimas y las ponemos todas juntas en el mismo sitio Para decorar un cuaderno o una agenda Están perfectas para decorar el mes de octubre En nuestro Filofax Espero que les haya gustado el video No olviden darle un me gusta Si se divirtieron Escriban un comentario viendo en la parte de abajo Vean el resto de mis videos Y suscríbanse a mi canal Hasta la próxima Adiós 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 Adiós